Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya casi noches, amiga y amigo de Corriario. Les saludo con muchísimo gusto, como siempre. Mi nombre es Azaren Rigodina y el día de hoy, como ya sabe, tenemos el programa de Ya Tenemos, en donde usted, junto conmigo, va a estar conociendo los distintos perfiles que el día de hoy ya nos hubiera. Hoy, nuevamente, me complace presentarle al presidente Mario Córdoba de Río Grande. Déjenme decirle que es la segunda vez que nos visita en este programa. Presidente, felicidades y bienvenido por animarse. Muchas gracias, ahí en Corriario, por la visita, ya la segunda vez de la entrevista. Y pues igual aquí, con todo gusto, de venir a platicar un ratito contigo. Pues muchas gracias, presidente. La verdad es que es el primero que se anima a venir aquí dos veces conmigo. Pues qué bueno. Significa que han trabajado bastante. Y, presidente, la vez anterior que platicaba con usted, le preguntaba que si sabía cómo va a recibir el municipio. Ahora sí le pudo preguntar cómo lo recibió. Pues fíjate que yo creo que en todos los municipios está pasando algo muy similar, donde te topas con el tema de pago de impasivos, donde ya está de repente, pues, comprometido todos los fondos federales. Y sí, ha sido un inicio nada sencillo, un 14 de septiembre complicado, un tema donde recibas un municipio y tienes que ponerle cierto orden, darle tu toque personal. Y, pues, básicamente, ahorita se podría decir que estamos dándole que este barco, que se llama Lloran, pueda caminar. Estamos ahorita en la planeación del recurso, del poco recurso que queda, pues, para buscar la forma de que vaya bien dirigido al pueblo de Lloran. ¿En qué hora le dejaron recursos, presidente? Me dice poquito, me imagino dos pesos, pero ¿cuánto le dejaron y en qué hora le dejaron? Pues, el último recurso que tenemos es el tema del Fondo 3, es el último recursito, quedó una pequeña cantidad para terminar el ejercicio fiscado. Es un tema donde estamos ahorita planeando que va a ser ese fondo, esa infraestructura, básicamente de obra. Es muy poquito, pero buscamos la forma de darle un plus y que realmente pueda hacerlo rendir, hacerlo rendir este recurso y ojalá que pudiéramos dar un buen resultado. Pero, ahorita, pues, te soy sincero, nos quedamos con el tema de pago de pasivos, que es una cantidad importante. En el tema de servicios municipales, presidente, vemos varios presidentes que se han quejado sobre, sobre todo en la deuda del amistad público, que creo que ya nos habían dicho que es algo natural, pero hay quienes lo han hecho muy extensivo. También vemos quienes dicen que reciben el parque vehicular en malas condiciones. También, en el tema de servicios que reciben los organismos de agua potable, de agua potable en ceros, los rastros municipales, como decimos, servicios. Entre otras instituciones, ¿cómo reciben los servicios básicos de este municipio? Bueno, el tema del organismo de agua potable, comentarte que se recibe un finanzas sanas, hay recurso en el tema del organismo, pero por el otro lado, pues, deudas con el Seguro Social, deudas con la Comisión Federal de Electricidad, varios pagos de pasivos con proveedores. Ese tema, pues, sí te pega, porque, pues, de aquí a diciembre te enfocas más en hacer el pago que en vez de estar ya aplicando tu nueva administración. Entonces, pues, ahí estamos haciendo un balance, estamos tratando de estar positivos, en vez de quedarnos a ser un presidente quejoso, me estoy tratando de ser un presidente que se ocupa en algunas de las necesidades básicas, y pues, ahorita lo que me he puesto es poner a trabajar, independientemente de que no haya recurso. ¿Y a un mes de su gobierno, mes, semanas, qué sorpresa se ha encontrado? Pues, mira, el tema ahorita en el primer mes, lo platicábamos, lo platicábamos hace aproximadamente, si no me equivoco, estuvimos, ¿qué te gusta? Hace como casi algún mes, casi también que estuvimos platicando aquí contigo, comentarte de que estamos haciendo ya, quedan muy poquitos días para hacerlo de la entrega, recepción y hacer cualquier tipo de observaciones. Y ahorita ya estoy en los últimos temas, en los últimos detalles, para hacer un informe en este tema al Cabildo, al Cabildo, al Ayuntamiento, de cómo recibimos exactamente desde vehículos y en cada uno de los departamentos, como el que ahorita acabas de señalar, el caso de Aguapotado, el caso del Rastro, etcétera, etcétera. Ya estamos casi al final, yo creo que, si en la próxima, si me haces la invitación aquí, a Ecodiario, yo creo que ya te teníamos ya un resumen exacto de cómo, de cómo fue lo que recibimos y cuáles son las observaciones que vamos a hacer a los últimos de estos azcatecas, al igual que a la hora de la incontrolita. Y más que nada, para que los rograndenses estén en conocimiento, no es tanto que sean lo que coso, sino que sepan cómo se recibe el municipio. Presidente, la vez anterior que nos visitó en enredadera a su servidora y a Sonia, platicamos bastantes temas sobre lo que ha hecho en el municipio, y que yo creo que es algo aplaudible. Ha hecho bastante, sin recurso, ya nos decían. Hubo varios temas que se nos quedaron ahí atorados, y uno de los temas que me llama mucho la atención es que sabemos que Río Grande es un lugar, una mata de deportistas a nivel nacional, y lo hemos visto brillar, tener rograndenses bastante prominentes, y algo que lo hemos visto apostar ha sido en el turismo deportivo. Platíquenos qué ha hecho para el turismo deportivo, porque creo que eso está un tema, un concepto innovador. Sí, fíjate que el tema de Río Grande, siempre hemos comentado que es un tema totalmente deportivo. Lo que hicimos ahora que nombraron a la directora de Gicufides, pero luego ir a visitarla, ir a buscar apoyos, y así como, y tratar de hacer un trabajo en conjunto con el deporte. ¿Qué hemos hecho? Pues, hemos traído ya juegos de exhibición de báquetbol, con el tema de la Liga del Pacífico Profesional, que hay en aquella zona de Durango, Mazatlán, y ya creamos un nuevo equipo, Río Grande FC, que está participando en la UPSL, una liga filial a la Liga de Estados Unidos, donde vamos a participar con cinco estados, cinco estados de la República, donde participan más de 40 equipos en todo el país, buscando la forma de que pudiéramos ser campeones de esa liga, eso es lo que estamos buscando, estamos tratando de diseñar también, en el caso del béisbol, en el caso del voleibol, en el caso de los niños, en el caso de que queramos impulsar todo el tema del deporte. Y poco a poco, siempre lo hemos dicho, Río Grande son deportistas, nos encanta el deporte, y si nosotros le invertimos, le apostamos, creemos que pudiéramos hacer mejores ciudadanos, y creemos que pudiéramos hacer mejor las cosas, y una de las cosas que estamos haciendo es, para poder reactivar el comercio, la economía, que es un sector importante, como lo platicamos en aquella vez, que no tenemos que dejar de lado al comercio, por eso le queremos meter al tema del turismo deportivo, que es un tema donde tenemos que hacer, que la gente vaya a Río Grande, que la gente conozca a Río Grande, y que pudiéramos hacer un mejor municipio. Y digo, también eso mata el párrafo de los tiros, invertir en el deporte, invertir en el turismo, invertir en la derrama, y sobre todo en el deporte, porque estamos viviendo una situación bastante complicada, vemos un estado inseguro, que es muy probable, Río Grande no ha sonado tanto, tanto como lo ha sonado ahora esta zona, la zona conurbada, y los municipios aleraños a la zona conurbada, son los que más han sonado, pero sería una forma de mantener ocupadas a nuestros jóvenes, y me imagino que Río Grande, a pesar de esto, tiene también vigas internas dentro del municipio, no puedo ser parte del equipo, pero tengo una nueva interna para incluir a todos los demás. Fíjate que acabo de dar un punto importantísimo, que es el tema de tener a los jóvenes, enfocarnos en cosas positivas, ahora el país y el estado te has dado cuenta, que no es fácil, no es fácil, y tenemos que generar, pues algunas estrategias sociales, culturales, y en este caso deportivas, para darle otro plus, Río Grande hablamos de un tema, de que tenemos ligas deportivas en todas las áreas, en todas las áreas, y hoy en Río Grande lo que quiero es enfocar mi tema en los niños, creo que si nos enfocamos en los niños de 6 a 12 años, creemos que como está el país y el estado, si nos enfocamos a empoderar a esos niños, creo que nos va a ir mejor, creo que pudiéramos tenerlos más activos en otras cosas positivas, que en lo que ahorita hemos visto, que no está sencillo, y queremos darle pues una importancia al deporte, y es por eso que nos estamos metiendo bien, bien, bien de lleno, para dar buenos resultados, tenemos diferentes eventos culturales, festivales, acabamos de hacer el festival de la cerveza artesanal, y un tema gastronómico, comentarte que fue un con éxito, o sea, hubo muy buena participación de la población, y tenemos que tener cada vez más eventos, para que se vea lo que hemos platicado, yo quiero levantar las manos para decir que aquí está Río Grande, y que ahí vamos a ser buenos, y que tenemos gente talentosa. Presidente, también lo hemos dicho dentro de su discurso, dentro de las palabras, y lo que nos ha transmitido, es que las mujeres comunes son una parte muy importante de la sociedad, y es necesario poderlas empoderar, vemos que Río Grande impulsa en su momento lo que llamaba el Domingo Rosa, ¿en qué consiste el Domingo Rosa? ¿O en qué consistió más bien? Fíjate que ahorita al comentártelo en el tema del empoderamiento de la mujer, comentarte que tenemos ahí, y fue una idea que traíamos, pues de que la mitad de los funcionarios fueran mujeres, nosotros estamos tratando de que fuera un equilibrio entre funcionarios hombres, entre funcionarios mujeres, y dar la participación a las mujeres, y tratar de decirles que tienen la capacidad y que pueden hacer cosas nuevas. En el caso del Domingo Rosa, pues son actividades enfocadas al empoderamiento de la mujer, donde participa el Instituto de la Juventud, donde participa el DIF, donde participan bibliotecas, y tenemos actividades muy relacionadas al tema del empoderamiento, y de la guía, y de la asesoría del tema de las mujeres, que es un tema que le vamos a dar mucho seguimiento, y que en Río Grande pudiéramos tener muchos eventos, principalmente encabezados por las mujeres. Hay otro programa que he escuchado sonar de municipios de Río Grande, y dice, ¿ya no visitan la escuela? ¿Consiste en que el presidente solo vaya a los lunes a los honores, o en qué consiste? Yo creo que tenemos dos estrategias, una de ellas es visitar tu escuela para ver las mismas necesidades, platicarte que estuve en reuniones con los directivos de los preescolares de Río Grande, es decir, que nos damos cuenta que algunos preescolares muy importantes de algunas localidades no tienen cerco perimetral, imagínate ahorita, en estas condiciones, en estos tiempos, que los niños en su kinder no tengan un cerco perimetral, imagínate a lo que están expuestos, pues el caso de los niños y niñas de nuestro municipio, es decir, que con estas visitas vamos a implementar estrategias, y invertirle algún recurso municipal, comentarte que con esas visitas, ya vamos a empezar en los próximos días a implementar algunas obras de calidad, en dichas escuelas, principalmente en los preescolares, ¿y por qué los preescolares? porque nuestra política pública va encaminada, en este caso a los niños, entonces tenemos que invertir, en este caso a las escuelas, a los kinder, a las primarias, recurso municipal, para poder beneficiar a dichos planteles. ¿Y ya apoyando alguna escuela en específico con algo, pintura, pieza, ¿verdad? Sí, hemos apoyado en el caso de pintura, de algunas bombas de agua, pero ya no vamos a invertir, en el fondo federal el último recurso que tengo, lo vamos a invertir en escuelas, es donde le queremos dar esa idea, otra de las ideas que traigo es, visita tu colonia, y lo hacemos por las noches, para ver cuáles son las necesidades, de alumbrados de pavimento, y poder mejorar el entorno en el que estamos. Y es que luego pasa que en las colonias, uno necesita una lámpara, y no es porque uno quiera que esa parte esté alumbrada, sino por seguridad, ¿no? A veces esa zona en donde no está la lámpara, muchas veces quienes se dedican a reivindicar, la usan incluso para drogarse, entonces, a veces los ciudadanos es lo que quieren, atención, y visita del presidente. ¿Ya ha estado implementando este programa, o apenas lo va a hacer? Sí, pero bueno, ya lo implementamos, y apenas vamos a dar resultados, metiéndole al recurso municipal, para que se vea que estamos trabajando. ¿Y han dado soluciones, algunas solicitudes de los ciudadanos? Así es, por ejemplo, en la visita a tu colonia, pues ya vamos a empezar con algunas pavimentaciones, con algunos alumbrados públicos, y en el tema de las escuelas, meterle recurso a la misma institución. Presidente, es cansado ser un presidente 24-7, y yo me pregunto, ¿qué motiva a Mario Córdoba para seguir en el servicio público? Fíjate que siempre nos ha gustado ayudar a las personas, realmente es un trabajo muy cansado, porque estar todo el día, ahorita lo platicábamos, ahorita ya también en el mismo cuerpo, me siento, me siento cansada. Quiero dormir, quiero comer. Y realmente, pues por las labores que tiene uno como presidente municipal, de repente las deja, en un lado, pero sí realmente lo que me apasiona, pues es aportarle un granito de arena a Río Grande, y por eso estamos bien apasionados, nos gusta, nos gusta ayudar lo más que podamos, y a pesar de que se te corte la voz, a pesar de que no duermes mucho, que no comas, pero lo haces con mucha vocación de hacer las cosas bien, porque realmente es un gran compromiso, ser presidente. ¿Qué es lo que más me preocupa en este momento de Río Grande? Esto es un foco importante, y que yo como presidente municipal, bueno, sobre que sé que los problemas en el municipio son bastantes, pero que usted diga, esto me preocupa y esto es comprometido, es un foco rojo en el municipio de Río Grande. No, pues mira, que son muchos temas, las preocupaciones que tengo yo, de entrar ahí en comunidades, pues que no tienen agua potable, o sea, que ocupan el tema de una perfuración, me preocupo porque no tienen agua, imagínate ahorita aquí en China, el tema del agua potable es primordial, me preocupa algunas comunidades, pues que no tienen drenaje, que ocupan una planta tratada de aguas residuales, hay personas que realmente están pasándola muy mal, porque no tienen algunos servicios básicos, me preocupa la seguridad, me preocupa el tema de la misma corrupción, me preocupa el interior, algo de lo que siempre hemos pensado es que la gente ya no quiere los partidos, ya no quiere la política, y realmente sí, me preocupa que les quedemos mal a la gente, me preocupa que hagamos mal uso de los recursos públicos, me preocupa que no traiga pues la misma idea todos los funcionarios públicos, hablando desde primer nivel, desde sindicalizados, desde gente de contacto, o sea, me preocupa que no se pongan la camiseta, me preocupa que no quieran al municipio, me gustaría que todos traigamos la misma idea, de poder aportar, y que pudiéramos hacer las cosas bien. ¿Y para la corrupción, presidente, tiene algún plan? Porque la corrupción existe hasta en Estados Unidos, ¿no? Hay quienes dicen que Estados Unidos es el país más corrupto, hay quienes dicen que no, que no son corruptos, pero ahora sí que no les creo. Para la corrupción, Enred Grande ha incrementado, además de la transparencia, porque lo vi muy presente en los eventos del ISAI, capacitándose y capacitando a su personal, pero para la corrupción, ¿han hecho algo? ¿Tiene algún plan? Fíjate que va enfocado al tema de transparencia. Nosotros estamos dando mucha importancia a la unidad de transparencia municipal, porque de ahí se basa todo, porque si podemos transparentar de una manera correcta, difícilmente pudiéramos llegar a una corrupción, porque estamos informando y estamos sociabilizando lo que está haciendo el municipio. Entonces, una de las cosas que estoy generando, lo que es de lleno, que se pueda hacer una buena estrategia, es en el tema de la unidad de planeación. Tenemos que transparentar todo, tenemos que informar todo, y creo que con eso ojalá que pudiera haber una imagen hacia los funcionarios y decirles, queremos hacer las cosas. Presidente, usted es politólogo, y al igual que yo no me dejará mentir, uno estudia la política, es muy bonita en el libro, es muy bonita la ciencia política, es muy bonito estudiar a Maquiavelo, es muy bonito estudiar las culturas, es cómo crecen, y uno sale muy enamorado de su carrera. Le digo porque me pasó y yo he visto varios politólogos que nos pasa exactamente lo mismo, y nos damos cuenta que en la realidad, la política en los libros es muy distinta, que nos enamoramos de una carrera que es muy diferente a la práctica. ¿Qué lo decepciona de la política? El mal uso de los puestos, es un tema que lo hemos platicado, y lo hicimos en campaña, pues que realmente no hacen buen uso de los bienes públicos. Realmente siento como que muchos funcionarios con una frase dicen que quieren hacer su agosto, que realmente no se deflectan, que realmente no hay un amor por el tema del bien común. Yo lo platicaba y lo dices tú muy claramente, pues ya el politólogo, la ciencia política es muy bonita, muy bonita, pero desgraciadamente lo que pasa es que se hace mal uso de ellos, y también es así, ve lo que ya la gente ya no cree, ya no le gustan las notas, a veces hace un comentario político, y en vez de ser positivo te lo hace negativo, ya la gente ya no confía. Entonces si no hacemos algo para que hagamos la excepción a algunos, pues esto va a empeorar. ¿Cómo define su ideología, presidente, como político? ¿Cómo la define? No hablo en específico de un partido, porque muchas personas la definimos como, ¿cómo tal partido? Afinidad. A mí siempre que me hacen la pregunta, siempre contesto, pero no hablo como partido, sino una afinidad política. ¿Cómo la define? Fíjate, se podría decir que, que cuando estudiamos ciencia política, venimos con otra cultura, más allá de partidos, venimos como que en el bien común, y es una parte que yo visualizo, que yo visualizo que, que realmente, realmente, yo veo la política como una parte de servir, y no de servirte, una práctica donde agarras cosas muy positivas de izquierda, y algunas positivas de derecha, y algunas de centro. Entonces, yo soy un poquito más, más plural, más plural, en mi actuar, pero eso tiene mucho que ver con mi profesión. Es una mezcolanza. Es una mezcolanza. Luego les intento explicar, y dicen, no, es que eso no existe, pues sí existe. No, sí. Pues bueno, presidente, presidente, otro punto importante es, ¿qué pretende brindarle a Río Grande? Pues lo que, pues lo que pienso brindarle en el tema de Río Grande es, pues ser, quiero ser esa cara diferente. Quiero ser de que se pueda comentar, que realmente la política es un arte, que es una ciencia, que la política es algo bonito y algo positivo, y que hay gente que sí quiere, que es diferente y que no somos los mismos. Mario Córdoba quiere darle signos y ese cambio, a lo que es la administración pública. Mario Córdoba quiere darle un mensaje a la ciudadanía, de que pudiéramos estar unificados. El tejido social estamos bien divididos. Realmente los miembros de comunidades son por un lado, el gobierno por otro, los maestros por otro, la iglesia por otros, y no nos unificamos en tiempos muy complicados. ¿Qué es lo que quiere hacer Mario Córdoba? Es que quiere mandar un mensaje unitario. Si no hacemos unidad, si no hacemos unidad, difícilmente vamos a poder superar todas las adversidades que se vienen. La pandemia ha dejado un sinfín de problemas. La corrupción ha dejado una problemática de carril. La inseguridad es un tema muy delicado. ¿Y qué crees? Cada quien jalamos para diferentes lados. Sí, distingos partidistas. Sí, o sea. ¿Y cómo se lleva con su carril? Fíjate que lo primero que hice antes de... Sí, les hizo la carne asada. No fue el que me dijo que me decía, sí, puedo estar... No, no, no. Ahora, no, la carne asada. Ahora, no, no, la carne asada. Te la van a comer a la misma. Digo que en mi caso, en mi caso, pues, lo que nos dio la constancia, los miembros a visitar. Visitamos a cada uno de los regidores. Visitamos a cada uno de los candidatos. Porque solo uno puede. Solo uno se puede. Tienes que hacerlo en equipo. Yo estoy invitando a mi cabildo a que hagamos equipo inmediatamente de los colores. Porque al final, si le va bien a la administración, le va a ir bien a Lebran. Entonces, básicamente, la idea es hacer equipo y no pelearnos. Y ojalá que nos lleguemos a pelear. Porque eso es muy común en una administración pública que se pelea el presidente con los regidores. Ahí no vimos hace poquito un video de un cabildo ahí, de un cíndico peleándose con un... No recuerdo el municipio porque luego los quemó. Pero, bueno, antes de continuar con el tema, presidente, me dio un punto trágico. Dice que Mario Córdoba quiere ser diferente y quiere marcar la diferencia. en Río Grande y en cualquier zona donde usted ponga tiempo. Pero, ¿qué lo hace diferente a otros expresidentes municipales de Río Grande? Creo que la profesión. Sí. Yo lo voy a aplaudir. Déjame decirle, presidente, perdón de que lo interrumpa, pero la verdad es que estoy muy entusiasmada con las administraciones municipales y son de politólogo. Y los veo bastante humanos, ¿no? Al servicio. Ahora sí termine. Perdón, es que lo tenía que decir. No, yo creo que es la profesión. Sí. Comentarlo, bueno, que igual todas las profesiones son buenas, pero en este caso estamos especializados para esto. Yo estudié ciencias políticas y administración pública y tengo una maestría en políticas públicas. Es decir, que todo va encaminado al servicio público. Sí, a la generación de políticas públicas y estrategias para buscar el tema del bien común. El tema, pues, ¿cuál es la diferencia? Sin ofender, claro, es que tengo la experiencia y que tengo el perfil. Y en ocasiones de repente llegan personas que desconocen el tema. Y sobre la marcha pueden ir aprendiendo, pero también de repente hay municipios que no pueden improvisar. Y una diferencia entre mí, y lo pudiera decir, no sé, no sé si pudiera decir, desconozco, pero pudiera decir que soy uno o dos de los presidentes municipales que es politólogo, que es licenciado en ciencias políticas. Desconozco si haya más o ser un único. Al final del corte le digo, porque luego los promociona uno. Pero si hay otro presidente aquí. Sí, hay otro politólogo también. ¿Como presidente? Como presidente. Sí, ya tuvimos la oportunidad. Y la verdad es que me decirle a título personal, también, no es que menosprecie todas las carreras, pero siempre he creído que un político que estudia es un muy buen político. Y lo he visto. Los dos politólogos que están el día de hoy ejerciendo políticas son dos ambientes, pues que se han caracterizado por trabajo. Pero bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, presidente. Espero que nos consiga otra entrevista aquí en Enredadera. Ya es la tercera vez que nos visita. Pero como le dije en Enredadera, le vamos a dar una llave. Y antes de terminar, me gustaría que le dijera un mensaje a los leorales. Bueno, pues ahí saludar aquí a todos los amigos de Leorales. Decirles que estamos trabajando, como lo habíamos dicho en campaña, donde siempre le he comentado que es el 24-7, porque andamos todo el día y tratando de aportar algo. Yo les digo que tengo la edad, tengo las ganas de poder meterme de lleno estos tres años y poder dar respuesta para los que votaron por nosotros. y por los que no votaron, pudieran tener la confianza de que Leorales está en buenas manos, que estoy preocupado por los habitantes de mi municipio, que quiero mucho y que voy a hacer todo mi mejor esfuerzo para dar el 100 y los mejores resultados que ocupa mi municipio. Presidente, se me vino a la mente a la gente que estaba mencionando de los tres años. ¿Se sometería a la revocación de mandato? Sería un tema interesante, pero como que eso me suena más como a un tema más político. Sí, lo que no sabe muy bien el discurso. Sí, eso me suena más a un tema más político, pero pues al final yo creo que sería algo interesante y que hasta pudiera ser algo que le pudiéramos a dar a todos los presidentes municipales. Pero sí lo veo pues que en un análisis que hacíamos tres años en ocasiones es poco. Imagínate un año o dos años y hacer una revocación se me haría un poco más complicado. Sí me entraría sin miedo, sin miedo porque yo estoy de presente municipal no por la obsesión de ser presidente, sino realmente por aportar y ayudar. Pero sí lo acabo de esa pregunta la veo un poco más política. ¡Ey, híjole, presidente! Pero no, tiene toda la razón. Yo también opino tres años y más. Usted que tiene una cuestión política pública sabe que una política pública no da algo así. Pero pues bueno, a mí el amigo de Podiario no se le olvide que nos puede ver por las distintas plataformas, Facebook, YouTube y Spotify. Bueno, en Spotify no nos ve, pero nos escucha. Así ya lavando el trastecito, como de casa. Y pues muchísimas gracias, presidente. Gracias, gracias. Muchas gracias. Estamos aquí a la guarda. Gracias. Nos vemos en la próxima.